La presencia de Jesús en este mundo es el acto más grande de la compasión. Dice la palabra, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En tiempos difíciles, hermanos, siempre nos molesta un sentimiento y es que nadie entienda lo que estoy pasando. Amén. ¿Cuántos han dicho tal vez en un momento de prueba, de crisis a otro? Tú no entiendes lo que estoy pasando. Amén. Tú no entiendes lo que me está pasando. La compasión siente, identifica con el problema de otro. Pero el fruto de la compasión es la misericordia. La misericordia actúa y está dispuesto siempre a ayudar y aliviar el sufrimiento de otro. Dios nos visitó. Dios vino a nosotros. Amén. Dice la palabra. Él escogió ser como nosotros para poder liberarnos del temor de la muerte y una vida de esclavitud. Así que por cuanto nos declara las escrituras, los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Dice la palabra. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él vino y llegó a ser como nosotros. Amén. Para poder vencer las ataduras. Amén. Y el temor y la amenaza de la muerte y una vida de esclavitud bajo el pecado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Justificado en el espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Y recibido arriba en gloria. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo o sea Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Él vino a nosotros. Amén. Él se vistió de la humanidad y anduvo entre nosotros para darnos una esperanza. Y más importante para mostrarnos su grande compasión. Dios se hizo como nosotros. Vivió con nosotros desde su nacimiento en el establo hasta su muerte en la cruz. Para liberarnos del pecado, la muerte y el infierno. Él fue conmovido de compasión y vino a nosotros. Jesús expresó esta verdad en la parábola del buen samaritano. Dice la palabra un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Los cuales le despojaron. Hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabagadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Gloria a Dios, Jesús hoy nos hace la misma pregunta. Y nos pregunta cómo hizo al abogado. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Respondió correctamente el abogado cuando dijo el que usó de misericordia con él. Jesús también nos está diciendo con su ejemplo. Haz tú lo mismo, gloria a Dios. Sea compasivo, dé el regalo de compasión. Hermanos les invito como familia de Dios en este año. Lleguemos donde ellos, donde está el herido, donde está el golpeado, gloria a Dios. Donde está el atado por el enemigo, en el pecado y la miseria. Lleguemos donde ellos hermanos con una compasión. Con el regalo de compasión que nos ha dado Dios. Jesús fue asombrosamente compasivo a otros en su ministerio. Los cojos, los pecadores, los solitarios, los atormentados, los tentados, los temerosos. Los enfermos, los dudosos, los amargados. A estos todos sintieron algo muy importante. La misericordia tierna y la compasión amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios se manifestó y los tocó y habló a ellos a través de Jesús. Vimos toda la gloria de Dios en la faz de Jesús. Al cojo en el estanque de Betes de Jesús dijo. Levántate, toma tu cama y anda. A la mujer, a la mujer adúltera. Él dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. A la mujer samaritana en el pozo de Jacob, desesperada por una relación genuina en su vida. Jesús le dio agua viva que fluyó como río de vida abundante y eterna. Gloria a Dios. Tenemos hermanos como enfoque en el año 2021. Vida abundante para todos. Gloria a Dios. Vida abundante para todos. Queremos llevar hermanos un mensaje de alivio, de restauración. Que fluirá como ríos de agua viva desde su interior. Para vida abundante. Yo siento la compasión de Dios en este día. Yo sé que Él me acompaña y Él está conmigo. Esta es la confianza que tenemos hermanos. Siempre en medio de todo que Él está con nosotros. Amén. Emanuel, Dios con nosotros. A la hija muerta de Jairo dijo. Jovencita, levántate, estás viva. Al pecador saqueo dijo. Hoy cenaré y tendré confraternidad contigo en tu casa. A los dos hombres ciegos sentados junto al camino gritando cuando Jesús pasaba. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús respondió. ¿Qué queréis que os haga? Contestaron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Jesús sintió compasión y tocó sus ojos. Y enseguida recibieron su vista y siguieron a Jesús. Amén. Que sintieron ellos la compasión de Jesús. Él fue donde ellos. Él llegó donde estaban ellos. Amén. Los demás pasaron de largo. Pero Jesús fue y ministró a su necesidad. A los cojos dijo, levántense y andan. A los poseídos por demonios. Él dijo, están libres. Este es Emanuel, Dios con nosotros. Nuestro gran Dios llegó a ser nuestro Salvador afligido. Para darnos el regalo de la compasión y vida abundante espiritual. No hay nada que has pasado. No hay nada que ahorita estás pasando. No hay nada que pasarás, hermanos, en tu vida. Que Jesús no puede entender. Él ya ha experimentado todo esto. Él no tuvo lugar para dormir. Su familia pensó que estaba loco. Sus mejores amigos le dieron la espalda. Uno de sus mejores amigos le traicionó. Fue tentado y atacado por Satanás. Fue burlado y acusado falsamente. Fue avergonzado públicamente. Él pasó tiempos también de hambre. Su ministerio fue calumniado. Mofaron sus enseñanzas. Su mensaje fue rechazado al final. Y criticaron todas sus prédicas. Amén. Gloria a Dios. Tuvo tres años, hermanos, de oposición. Gloria a Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es el ánimo del apóstol Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Él dijo estas cosas os he hablado. Para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él anduvo entre nosotros. Y experimentó lo mismo que tú y yo pasamos. Para que nosotros pudiéramos tener. Vida abundante. Y una vida victoriosa. El alabanza y la gloria a Dios. Él nos ha dado hermanos. El regalo precioso de la compasión. Gloria a Dios. Jesús está parado delante de la tumba de su muy amigo Lázaro. Jesús llora por el dolor. Y también la compasión que siente. María y Marta habían pasado una semana muy larga. Difícil y trágica. Comenzó cuando se enfermó su hermano Lázaro. Y termina con la muerte de su hermano. Ahora Él yace en la tumba. Y llena dice las escrituras. Jesús llora de compasión. Él siente la angustia de aquellos que sufren. Sus lágrimas muestran a nosotros. Como Él se siente acerca de la aflicción. Y el dolor que soportamos. Es una compasión por nuestro temor. Preocupación. Y ansiedad. Es una compasión por la tristeza. Desesperación. Y el corazón quebrantado. Jesús llora por nuestra pérdida. También por nuestro dolor. Y nuestra angustia. Él siente compasión por las experiencias de abandono. Divorcio. Rechazo. En nuestras vidas. Compasión por el sufrimiento. De la negligencia. Las relaciones destruidas. Y el maltrato. Compasión por las oportunidades perdidas. La soledad. Por la depresión. Espesar la aflicción. Compasión por las enfermedades mentales. Las compulsiones y confusiones. Como sentimos en nuestra debilidad humana. También por la vergüenza. La condenación. La pena. Culpe. El odio a sí mismo. Él pasó por todos estos sentimientos. Y aguantó. Y sufrió. Y fue afligido. Por eso Él dijo a Lázaro. Quien estaba muerto. En la tumba. En ese momento. Yo soy la resurrección. Y la vida. Ven fuera. Estás vivo. Gloria a Dios. Y es el clamor también. Que Jesús proclama sobre tu vida. Yo sé dónde estás. Lo que estás pasando. Lo que sientes. Puedes estar libre. Puedes estar perdonado. Puedes tener la victoria. Gloria a Dios. Salga de dónde estás. Estás libre. Y estás vivo. Espiritualmente. En el nombre de Jesús. Que gran regalo nos ha dado. De la compasión. Dios vino a nosotros. Aleluya. Por eso nos invita el apóstol. Poner siempre nuestros ojos en Jesús. Gloria a Dios. No en lo que está pasando alrededor. No lo que está pasando en el caos del mundo. Amén. Ponga tus ojos en Jesús. Sepa que Dios siempre está contigo. Él es el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de Él. Sufrió la cruz. Menopreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel Jesús. Que sufrió tal contradicción de pecadores. Contra sí mismo. Para que vuestro ánimo. No se canse hasta desmayar. No te canses. No pierdes la esperanza. No te des por vencido. Aférrate a estas promesas. Y este apoyo. Y este respaldo de nuestro gran Dios. Compasivo. Venga y tengamos ánimo hermanos. En estos tiempos. Él sabe lo que estás pasando. Jesús identifique con nuestra condición humana. Él llega donde estamos siempre para sanar. Animar. Fortalecer. Y salvar. Por lo cual debía ser en todo. Semejante a sus hermanos. Hablando de Jesús. Semejante a nosotros. Para venir a ser misericordioso. Y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere. Para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso. Para socorrer. A los que son tentados. Amén. Él sabe lo que estoy pasando. Y Él es poderoso. Para aliviar mi dolor. Aleluya. Él llegó a ser como nosotros en todo. Y experimentó las cosas que confrontamos. Para poder ayudarnos en nuestros momentos de lucha. Él es el Cordero escogido por Dios. Para quitar los pecados del mundo. Él sí se identifica con nosotros. Porque Dios que compasión sentimos. Cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Se cuenta de un granjero. Quien tenía cachorros que quería vender. Hizo un letrero avisando. Cuatro cachorros en venta. Estaba terminando de clavar el letrero a un poste. Cuando escuchó una vocecita. Dijo Señor. Dice un niño. Quiero comprar uno de sus cachorros. Bueno dijo el granjero. Estos cachorros son de raza. Y cuestan bastante dinero. El niño inclinó su cabeza por un momento. Y luego sacó un puño de monedas. De su bolsillo. Y le mostró al granjero. Tengo treinta y nueve centavos. ¿Será suficiente? Por lo menos para mirarlos. Claro que sí. Dijo el granjero sonriendo. El granjero silbó y llamó. Ven dama. Desde la casa de perros vino corriendo dama. Seguida por cuatro bolitas de pelaje. El pequeño muchacho miró por la cerca con mucha emoción. Al llegar la pequeña jauría de perros a la cerca. El niño vio otra bolita de pelaje salir de la casa de perros. Este cachorro era más pequeño. Y cojeaba torpemente tratando de alcanzar a los otros. Quiero ese. Dijo el niño apuntando al enano de la camada. El granjero arrodilló al lado del niño y dijo. Mijo tú no quieres ese cachorro. Él nunca podrá correr y jugar contigo como los otros podrán. Con eso el niñito se agachó y se levantó. La pierde su pantalón revelando dos barras de metal. Conectadas a un zapato ortopédico. Mirando al granjero dijo. Ve señor no puedo correr muy bien tampoco. Y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios. Él vino a nosotros en nuestra condición pecaminosa y caída. Cojeando y golpeado por el pecado. Y él llegó donde nosotros. Y dijo ustedes necesitarán de alguien. Que nos entienda. Que ha pasado por lo que han pasado ustedes. Y tenemos este gran sacerdote. Mientras pasó los cielos nuestro Jesús. El Hijo de Dios. Porque el Señor. Él puede compadecerse. Dice de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero sin pecado. Él logró la victoria hermanos. En todos estos momentos. Acerquémonos pues. Es la invitación. Confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y hallar gracia. Para el oportuno socorro. O siento el poder de Dios. A alguien que nos entienda aquí en este día. A alguien que ha venido hermanos. Para levantarnos. Y darnos otra oportunidad. Y otro hermanos. Otro momento en nuestras vidas. De salvación y de sanidad. Misericordia y gracia. En nuestro momento de necesidad. Estos actos de compasión. Para nuestras necesidades. Abrumadoras. Necesitamos misericordia. Necesitamos misericordia para nuestros pecados. Y gracia para nuestra debilidad. Fría Señor. Fría Dios. Él fue traicionado. Los últimos momentos de su vida. Fue acusado falsamente. Escupido en la cara. Le dieron manotazos en la cabeza. Latigazos en la espalda. Una corona de espinos. Punzaron su cuero cabelludo. Clavado a la cruz. Burlado. Y el corazón. Traspasado por una lanza. Es lo que Él sufrió. En los últimos momentos de su vida. Para darnos hermanos. Una oportunidad. Para ser libres del pecado. Y tener una vida distinta. Una vida abundante. Una vida bendecida. Este es el regalo de la compasión. Él fue castigado. Y yo fui perdonado. Él experimentó dolor. Y yo fui consolado. Él experimentó tristeza profunda. Y me dio gozo inefable. El cuerpo de Jesús fue quebrantado. Y yo fui sanado. Jesús fue hecho pecado. Y yo fui hecho justo. Jesús fue hecho maldición. Pero yo fui bendecido. Él fue hecho pobre. Y yo recibí abundancia. Jesús soportó mi vergüenza. Y me dio gloria. Él soportó mi rechazo. Y me hizo acepto a Dios. El príncipe de paz. Fue atormentado. Y me dio paz perfecta. Y completa. El autor de vida. Fue cortado por muerte. Y me dio a mí. La vida eterna. Oh adórenle hermanos. Y denle la gracia. Y siente sobre todo. La compasión de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Él vino a nosotros. Jesús sintió abandonado en la cruz. Para poder declarar. No te dejaré huérfano. Mi espíritu te llenará. Te consolará. Y te guiará. Estaré contigo. Todos los días. Aún hasta el fin del mundo. Qué preciosa promesa. Pero Él compró eso. En la cruz del Calvario. Por su propia sangre. Dice Él. Cual transformará. El cuerpo de la humillación nuestra. Para que sea semejante al cuerpo. De la gloria suya. Seremos como Él. Porque Dios seremos como Él. Dice por el poder con el cual. Puede también sujetar. A sí mismo. Todas las cosas. Nuestro Salvador compasivo. Se hizo como nosotros. Para darnos el poder. De ser como Él. Esta es compasión. Este es el regalo. De compasión. Vamos a ponernos en pies hermanos. Siento el gran poder de Dios. Ahora mismo. Un impulso en el Espíritu. Que nos invita hermanos. A ser compasivos. En este año. El uno con el otro. Pero más importante. Para los que necesiten. Conocer a Jesús. Verán su amor. Sentirán su gracia. Como a través de estas manos. Hermanos. De esta boca. Gloria a Dios. De este abrazo. Así sentirán hermanos. A Dios. Así verán a Dios hermanos. A través de una iglesia. Compasiva. Una iglesia que está dispuesta. A llegar donde ellos. Y bendecir. Y socorrer. Y sanar. Dios vino a nosotros. Y nos dio regalo. De la compasión. Como él dijo a Tomás. Y Tomás observó. En ese momento. Miremos sus heridas. Las marcas de los clavos. Las cicatrices de los espinos. El látigo y la lanza. Él sabía. Que necesitaríamos a alguien. Que nos entienda. Gloria a Dios. Estoy tan agradecido. Por la compasión de mi Dios. Por la cercanía de Dios. En mi vida. Por su espíritu. Que me ha llenado. Que me ha levantado. Que me ha restaurado. Y sobre todo. Por esa gran invitación. De colaborar con él. En la cosecha. De acompañarle. A donde están los heridos. Los golpeados. Los que están clamando. Por un alivio. Por un cambio en su vida. Y ahí llega. Llega quien. Llega un miembro. De tabernáculo de vida. Con la compasión. De Dios. Sobre. Poderoso. Gloria a Dios. La gran compasión. De Dios. Él vino. A nosotros. Gloria a Dios. Adoremos a Dios. Ahora mismo hermanos. Alza la mano. Y siente tu presencia. Siente su presencia. Dios está con nosotros. Él nos acompaña. Él nos dé fuerza. Él nos dé sanidad. Él nos dé bendición. Él nos da dirección. Y veo su gloria. Veo toda la gloria. De Dios. Porque Él está presente. En mi vida. Él se hizo presente. Se hizo presente. Por nosotros. Eso es. Aláble. Ahora adórale. ¿Qué necesitas? ¿Qué estás pasando? Tenlo por seguro. Que Dios está contigo. Él ha llegado. Donde está. Para animar. Para sanar. Para levantar. Si necesitas recibir el Espíritu Santo. Comienza a lavarle. Comienza a adorarle. Y Él te llenará con poder y gloria. Y correrán de tu interior ríos de agua. Vida. Y vida. Y vida en abundancia. Aquí. Y cañerá. Y cañerá. Y cañerá. Él nos entienda. Él se nos entienda. Tan cierto como en la mañana se levanta todo. Eso es. Eso es. Él recibe la bendición de la presencia de Dios. Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Y cañerá. Y cañerá. Dios está aquí. Mas tú.